hola en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer un ramo para quinceañera voy a usar estas hermosas dahlias unas lilis y dólar eucalipto estos tres ingredientes para el ramo ok lo que voy a hacer primero es que voy a tratar de acomodar estas lo que voy a hacer primero quitarle las hojas de abajo porque vamos a tratar de que siempre quede dos manitas para la persona que va a agarrar el ramo entonces esta tiene una manchita aquí pero está bien se la vamos a dejar esta está abriendo esta igual la vamos a limpiar no permitan nunca que cuando saquen una flor del agua el agua caiga sobre las otras flores porque pasa eso entonces hay que evitar que les caiga el agua lo primero que hacemos entonces es limpiarlas quitarle las hojitas verdes y ya que están afuera todas las hojitas verdes vamos a tratar de acomodar estas de una manera que se puedan acomodar con la otra también si quieren podemos quitar esta parte de la flor ya sea cortada porque les mancha la flor si se puede quitar la mancha de la flor se las quitamos esto ya no tiene mira esta con un con un algodoncito o con un q-tip se lo podemos quitar este ya no tiene y esta ya no tiene entonces lo que vamos a hacer es vamos a juntar va a ser un ramito salvajón no tan si metemos esta si se va a quedar abajo de la otra entonces vamos a tratar de de acomodarla de modo que que no se tapen las flores y les digo va a ser medio salvajón no va a ser tan apretadito ahí está y aparte aquí lo que voy a hacer ahorita es que voy a voy a acomodar las dahlias ahí entre el mejor lugar que que no se aplacen las flores también lo voy a quitar este pedacito verde acuérdense de no mojarlas con lo otro de las flores vamos a buscar el mejor ángulo para poner la flor aquí me gusta aquí le voy a quitar estas hojitas trabajen con una mano para detener el ramo que aquí abrimos la mano y lo apretamos y le damos vuelta bien fácil miren y buscamos otro lugarcito donde poner hacemos lo mismo abrimos la mano y apretamos damos vuelta pero no soltamos ahora lo mismo con esta pero esta saben que es que si las metemos en medio se van a quebrar las hojitas de esas son muy sensibles voy a arrancar esta hoja voy a poner esta aquí lo mismo voy a hacer antes de apretarla aquí abro la mano aprieto y doy vuelta entonces yo voy buscando los lugares al dar vuelta voy a quitar esta hoja aprieta la mano voy a buscar los lugares donde puedo poner la flor tal vez no se vea mucho ahí abajo verdad pero el momento de que la quinceñera tenga el remito así ya se va a ver el el resultado voy a poner la otra aquí voy a poner la otra aquí como quien dice las puse alrededor es que estas son muy sensibles doy vuelta y entonces miren como se va viendo voy a tratar de meter esta con la altura de esta lo que voy a hacer lo que voy a hacer miren vamos a ponerlo como junto a la que esta allá arriba abrimos un poquito la mano abrimos un poquito la mano para darle espacio para que vaya entrando abrimos la mano un poquito de abajo le vamos dando espacio espacio entra la florecita chequen muy bien que no se doblen las hojitas de las otras flores y entonces jalan un poquito la flor y vemos miren y ahí quedó la flor ahí se quedó la flor miren es que ahí no se ve tan bonito como se ve aquí en en vivo lo acomodamos lo acomodamos miren ya cuando este la quinceañera con el ramo les voy a subir una foto y ahora lo que voy a hacer con el eucalipto son dos ramitas las voy a separar la corto al final de la ramita en la que viene la agarro igual se la voy a pegar aquí aquí donde no este la flor para no taparla voy a hacer lo mismo con esta esta la voy a subir un poquito más allí entonces lo que me va saliendo de mi mano lo voy a ir jalando lo voy a ir arrancando ok y vamos a dar vuelta igual ahí no lo voy a poner voy a ponerle un poquito aquí voy a hacer lo mismo voy a cortar agarro pego aquí abro mi mano y lo que está ahí lo jalo porque acuérdense que aquí voy a poner una tirita que voy a jalar y voy a hacer lo mismo con este voy a pegarlo aquí jalo estas dos vueltas no lo suelto no lo suelto dos vueltas mi mano voy vuelta dos vueltas mi mano y le voy a poner algunos otros de estos y lo que voy a hacer va a hacer lo mismo nada más no nada más jalar lo que está aquí a mi mano ok miren bien ahorita voy a poner un poquito acá apretar dar vuelta vamos viendo donde necesita un poquito de rellenito de voy a poner uno aquí entre estas dos no las tapa tal vez vaya a caer vamos a cortar otro arrancamos abro mi mano y ahí veo que cae en mi mano eso lo arranco para que no se tape verdad miren ahí va quedando el ramito es muy fácil es muy fácil busquen espacios busquen busquen la forma que les gusta a ustedes esta la voy a poner un poquito más alta de esto para que sobresalga ahí doy vuelta voy viendo voy viendo voy viendo donde le puedo poner la voy a poner aquí le voy a tapar la flor se le pongo allí voy a poner otro más largo donde ya está el otro cortito para que ahí mismo salga doy vuelta arranco el que está cerca muy cerca de mi mano lo arranco y así va quedando miren voy a tratar de ponerle algo aquí lo que pasa que la flor está abajo puedo jalar un poquito las flores para arriba para ponerle más abajo el eucalipto pero tienen que tener mucho cuidado mucho con la flor blanca que la flor blanca si se parte muy fácilmente entonces allí así como es también voy a poner aquí en un lado de la blanca arranco arranco lo que está en mi mano este está muy cortito este está muy cortito este está muy cortito este está muy cortito lo arranco entonces lo dejo así y voy a poner de este lado donde no hay nada y miren ahí quedó el lado ya todo tiene ya se lo acomodamos nada más y lo que vamos a hacer es ponerle una de estas tiritas aquí donde está mi mano le tenemos aquí y ya no amarramos con ya no amarramos con con hilo ya con estas tiritas miren lo estiramos y ya está ahí amarrado entonces ahorita lo que voy a hacer a estas dos manos y le corto aquí abajo corto todo esto y el ramo queda así muy sencillo ya se lo voy a subir una foto aparte cuando esté lo tenga la quinceañera cortamos el exceso de la tirita le podemos poner la otra tirita aquí abajo ahí está una ahí está otra si lo quieren suelto ahí está bien lo que puedo hacer es poner otra tirita enseguida de esa voy a hacer eso vamos a poner otra jalamos aquí aprieta y voy a hacer lo mismo cortamos el exceso y ya está entonces el ramo ya va a estar así lo único que voy a hacer es hacer esto como cortarlo para que meterlo otro ratito en el agua en diagonal todas diagonal todas diagonal para que siga chupando el agua de la base y no se te seque todas diagonal y se ve bonito así no necesita listo ni nada miren ahí está ya está el ram y al rato les voy a subir una foto cuando ya esté cuando ya esté en las manos de la quinceañera bueno y eso es todo por hoy nos vemos en el próximo video hasta pronto